Cristo te ama, Cristo te espera, no endurezca tu corazón Oiga mi hermano, oiga mi hermana, escucha la letra de este canto, ayúdame Jesús Si yo pudiera metar el Evangelio, a todo aquel que falle en el error Si yo pudiera rescatar aquellas almas, y rescatarlas en las llamas del infierno Oh Padre Santo, que moras en el cielo Impártame tu grande poder Para salvar a todas aquellas almas Y rescatarlas en las llamas del infierno Alabanza hacia Cristo, alabanza hacia el Rey de Reyes Reciba Señor, nuestra gratitud de mi corazón Que te doy con todo mi alma, y alabo maestro Amigo mío, tú que escuchas mis palabras Y que nunca has querido aceptar Piensa bien, a dónde era tu alma Y en dónde pasarás la eternidad Oh Padre Santo, oh Padre Santo, que moras en el cielo Impártame tu grande poder Para salvar a todas aquellas almas Y rescatarlas en las llamas del infierno Amigo, Cristo te quiero dar la paz Y la salvación de tu alma Y la salvación de tu alma Jesucristo dijo en su palabra El que creñere hasta el final Este será salvo Gracias por ver el video